Música Los empleados públicos y los servicios públicos vienen con unos recortes desde el 2010 con el 5% en el 2012 los recortes salariales de una paga extraordinaria destrucción de puestos de trabajo y deterioramiento continuo de los servicios públicos En todo este periodo hemos reivindicado nos hemos movilizado hemos hecho propuestas estamos en una situación que tenemos la negociación colectiva Los empleados públicos de la Generalitat de Cataluña tenemos la negociación colectiva secuestrada Se nos está negando el derecho por activa o por pasiva el derecho a la negociación colectiva Se puede negar el derecho diciendo que no o se puede negar el derecho a la negociación colectiva mareando la perdiz como la están mareando En 2016, enero del 2016 hubo una resolución parlamentaria que instaba al gobierno a sentarse con los agentes sociales con los representantes de los trabajadores a negociar la reversión de todos los recortes que nos habían ido aplicando Estamos en enero del 2017 Se han hecho contadas mesas de negociación La reversión de los recortes sigue ahí Y estamos en un momento donde parece ser que se van a aprobar unos presupuestos A pesar de que este año se haya aumentado los presupuestos de sanidad o de educación o de servicios sociales tenemos una cosa muy curiosa El volumen global de presupuestos de la Generalitat con respecto al 2010 sigue siendo incluso hoy un pelín superior con respecto al 2010 Pero si nos fijamos la partida en educación, en sanidad en servicios sociales con respecto al 2010 tenemos menos un 10% menos un 16% y menos un 10% ¿Cómo es posible que el volumen del presupuesto de la Generalitat resulta que en volumen es similar un pelín más grande y las partidas en servicios públicos en departamentos del estado de bienestar de la cohesión social sigan con unos recortes sin recuperar el volumen que teníamos en el 2010 La UGT va a proponer un pacto nacional por los servicios públicos y un modelo de función pública y no podemos estar al momento coyuntural de aprobar unos presupuestos en función de un tipo de apoyo o no que no vamos a entrar porque son opciones políticas esto va más allá pero al mismo tiempo también decimos esto es para tratarlo más a medio y largo plazo hoy lo que decimos es que queremos unos presupuestos con las partidas presupuestarias necesarias para revertir los recortes en salario en condiciones laborales en oferta pública etcétera etcétera y queremos un control de la reversión de los servicios queremos un control de las externalizaciones de los concursos de las ofertas temerarias queremos un control y una participación por lo tanto exigimos una mesa de negociación urgente exigimos reversión de los recortes y exigimos un mayor control de todos los servicios públicos de los servicios públicos y